Bienvenidos a todos a World of Tanks Blitz en español, yo soy Rage, su anfitrión, y en este episodio tenemos la reseña del FB-215B, el tanque que se ha convertido en mi tanque pesado favorito de todo el juego. Realmente me gusta mucho, lo disfruto mucho, y he tenido juegos bastante favorables con él. Vamos a también cambiar un poco el formato de lo que son las reseñas, van a ser más largas porque voy a analizar no solo las estadísticas, sino el equipamiento del tanque, los consumibles que uso, etc. Eso lo voy a hacer de forma un poco más rápida, no me voy a meter en tanto detalle. Y vamos a también analizar la armadura del tanque con el inspector de armadura. Espero les guste, espero realmente sea algo que les agrade, díganme qué opinan del nuevo formato, pero sin más que decir, obviamente también vamos a tener la repetición al final. Sin más que decir, vamos a ver cómo funciona este tanque. Tenemos que puntos de vida, tenemos 2100, lo cual es bastante bueno, sin duda nos va a dar bastante durabilidad. No es algo muy alto en tanques pesados, es algo bastante genérico, pero por supuesto comparado con un destructor de tanques o con un tanque medio, el tener 2100 de vida nos va a dar un poco más de longevidad. Tenemos aquí la armadura del tanque y es uno de sus puntos fuertes sabiéndola utilizar. Tenemos en la torreta 254 milímetros, en los lados de la torreta tenemos 152 y atrás tenemos 101. Sin duda el frente de la torreta es muy resistente, puede rebotar muchos tiros con ellos. Y en lo que viene siendo el chasis tenemos 152 milímetros de armadura. Esto sonará como poco, pero realmente puede rebotar muchos tiros debido al ángulo que tiene. También tenemos 101 en los lados, lo cual no es mucho, nos va a permitir tal vez que no seamos un blanco tan fácil para explosivas, pero con 76 en la parte de atrás sin duda somos un blanco fácil para altas explosivas, tenemos que tener un poco de cuidado con eso. Tenemos un 20% de fuego en impacto y al tener el motor adelante esto también puede ser un problema, ya que si penetran nuestra armadura frontal también podrían dispararnos al motor e incendiarnos. Con un rango de visibilidad de 288 metros es sin duda un tanque pesado con muy buen rango de visibilidad, es bastante útil. Lo que viene siendo los porcentajes de ocultación, realmente los tanques pesados nunca favorecen este tipo de cosas. Tenemos 31% estacionario, 27% en movimiento y 6% mientras disparamos de forma estacionaria. Sin duda, digamos que son unos buenos datos para empezar con el 215B. Ahora vamos a lo que yo creo que hace que este tanque sea tan bueno y tan maravilloso. Tenemos un daño por minuto de 3276, lo cual es el daño por minuto más alto de cualquier tanque pesado del juego. Obviamente tenemos el mismo daño por minuto en el 113, pero en mi opinión esta arma es un poco más confiable porque tiene mejor manejo, pero a la vez como no tiene esa explosiva antitanque del 113 puede que haya ahí algún, digamos, algún tipo de problema. Pero yo prefiero tener un muy buen manejo de arma, sinceramente. Tenemos una penetración estándar de 259, bastante estándar para cualquier tanque pesado. 326 en la compuesta rígida, que no es muy alto para un tanque pesado, sin duda. Bueno, no es muy alto en general para una bala premium, pero al ser compuesta rígida es un poco más fácil de usar que una alta explosiva antitanque. Por lo tanto está bastante bien. Y tenemos en nuestra explosiva lo que viene siendo un HESH no premium, con 120 milímetros de penetración. Sin duda vamos a poder usar este tipo de munición para distintas cosas, para disparar a los lados de la mayoría de los tanques que vamos a enfrentar. Incluso algunos tanques de frente vamos a poder penetrarlos con explosiva. Por lo tanto esto es un punto bastante importante a tomar en cuenta. Nuestro daño promedio es básicamente estándar para un arma de 120 milímetros como la que tiene este tanque. 400 de daño en la estándar, 340 en la compuesta rígida y 515 en nuestra explosiva HESH. Y tenemos en nuestro tiempo de apuntar 2.6 segundos, lo cual es extremadamente bajo. Eso es sin duda uno de los puntos muy muy fuertes que tiene este tanque. El manejo de arma es maravilloso, se los puedo decir, se los puedo recomendar. 2.6 segundos realmente puedes disparar en movimiento, puedes disparar justo después de salir. Y tu arma va a ser bastante precisa, va a estar casi lista para disparar con el apuntado máximo. Nuestra dispersión a 100 metros es de .299, lo cual es realmente bueno para un tanque pesado. Tal vez no sea tan bueno como otros tanques como el grila y demás, pero para un arma de este tipo sigue siendo un número muy muy confiable y realmente se siente al usar el tanque. Nuestra depresión y elevación, nuestros ángulos de depresión y elevación tenemos 15 de elevación y 7 de depresión. Depresión 7 no es tan bueno como el E5, pero tampoco es tan malo como el 113. El 113 es si mal no recuerdo tiene 6, por lo tanto digamos que estamos en un punto medio. Yo estoy, yo les puedo decir que es bastante flexible y con esos 15 de elevación vas a tener realmente más que suficiente. Por lo general la elevación es un poco más, menos utilizada. Nuestra velocidad, tenemos aquí que nuestra velocidad máxima es de 34 kilómetros por hora, lo cual es relativamente bajo. Y 12 de reversa que tampoco es muy bueno, pero tenemos una velocidad promedio de 31 kilómetros por hora porque tenemos una buena relación peso potencia para el tanque. Por lo tanto, aunque no es un tanque que puede ir tan rápido, va a alcanzar su velocidad máxima de forma muy rápida, va a poder acelerar y sin duda va a poder subir diferentes colinas y demás con mucha más facilidad que otros tanques pesados. Con un peso de 70 toneladas también lo podemos usar para embestir otros tanques, sobre todo tanques medios. Y tenemos además unos grados de giro de la torreta y de giro del tanque muy muy buenos, tenemos unas muy buenas estadísticas aquí. Con 30.3 grados en el giro de la torreta, bastante bueno para un tanque pesado. Y 42.6 para el chasis que es muy bueno para un tanque pesado. Tenemos aquí nuestra capacidad, nuestra resistencia al terreno en, digamos, camino. Tenemos 110%, 92% en tierra y 72% en agua. Esto es realmente bastante bueno para un tanque pesado, pero tampoco es algo, digamos, muy muy fuera de lo común. Con una potencia en el motor de 1111.5 caballos de fuerza, sin duda vamos a poder llevar esas 70 toneladas, tal vez solo a 34 kilómetros por hora, pero va a ser mucho más continuo que otros tanques. Y con el giro rápido que tiene el chasis también vamos a poder curvear de forma muy rápida. Sin duda un tanque que nos enseña que tiene un arma maravillosa con muy buen daño por minuto, una maniobrabilidad bastante buena también para un tanque pesado. Pero ahora vamos a ver, vamos a investigar un poco lo que es los diferentes puntos aquí abajo. Yo obviamente uso de consumibles. Al tener una relación peso potencia tan alta no necesitas el boost del motor o la aceleración del motor. Entonces vamos a usar un kit de reparación simple, el múltiple y adrenalina, por supuesto. Provisiones vamos a utilizar las dos provisiones para la tripulación y el combustible de alto octanaje. Y como municiones voy a llevar, digamos que sería tres veces lo de munición estándar y una vez, si tenemos cinco veces por así decirlo, y vamos a llevar más o menos lo mismo de alta explosiva que de premium. Aquí por ejemplo a mí me gustaría cambiar o decir que podemos cambiar a algo así, pero es un poco riesgoso porque no tienes tanta munición. Al no tener tanta munición tenemos que tener, digamos, munición más confiable siempre antes que la alta explosiva, aunque llevo bastante alta explosiva por esa penetración extra. Vamos a lo que es el equipamiento. Voy a usar la recarga rápida para darle todavía más poder a este tanque, más poder de fuego, aunque sacrificando un poco de lo que es la penetración en la compuesta rígida. Por lo tanto es una munición premium que vamos a tener que utilizar de forma inteligente. En vitalidad me voy a ir. Es un tanque que realmente recibe a veces mucho daño hacia la tripulación y demás. Por lo tanto decidí irme por el sistema de defensa. Obviamente al ser un tanque pesado vamos a ir por ópticas. Esto es básicamente en cualquier tanque pesado vas a ir por ópticas. No sirve de nada tener la red de camuflaje. Vamos a aumentar, bueno, a disminuir más el tiempo de apuntado con el sistema de mejora del arma. Esto también lo hago porque la velocidad de proyectil del arma es realmente alta y es más que suficiente. En este caso estoy usando, más o menos experimentando un poco lo que viene siendo la armadura mejorada. Pero también pueden irse aquí, ya lo expliqué en mi video del equipamiento y demás. Yo creo que lo más confiable es simplemente irse por el ensamblaje mejorado. Entonces ahorita voy a cambiar de hecho el ensamblaje mejorado. Aquí voy a aumentar la potencia del motor para todavía tener más poder. Al ser un tanque que gira tan rápido realmente no me afecta tanto el no elegir esto. Como pueden ver me llevaría a 44.10. Me subiría 1.5 de grados por segundo. Pero prefiero tener ese punto extra en la relación peso-potencia. Y en nuestra velocidad promedio también aumentar en un kilómetro por hora. Sin duda aquí prefiero usar el motor porque es un tanque que gira fácilmente. Entonces no necesita digamos que ese pequeño punto extra en la rotación. Vamos a usar el estabilizador vertical para asegurarnos de que nuestros tiros en movimiento sean todavía más precisos. Aunque también puede funcionar el arma refinada para hacerlo un mejor francotirador. Aunque realmente no vas a tener tantos problemas como francotirador. Porque es un tanque pesado. Entonces realmente prefiero usar los estabilizadores para seguir disparando en movimiento con una precisión maravillosa. Para terminar simplemente voy a usar la caja de herramientas. Para que nuestras orugas se reparen más rápido en caso de ser destruidas. Y para que nuestros kits de reparación como vamos a estar en el frente y demás estén listos más rápido. Vamos a usar el sistema para aumentar la velocidad de refresco supongo de los consumibles. Ahora vamos a pasar a lo que viene siendo el inspector de armadura. Y ver cómo funciona la armadura de este tanque. Hola bienvenidos de vuelta. Ya estamos en el inspector de armadura. Y vamos a ver lo que puede hacer o lo que puede tener este 215B. Aquí como pueden ver es un tanque con una forma que a mí me gusta mucho. Y vamos a primero utilizarlo con digamos ningún tipo de cambio directamente centrado. Aquí podemos ver que la parte de la torreta es realmente fuerte con 309 milímetros de armadura. Pero aquí tenemos también que esto llega a 550 por ese pequeño, bueno no tan pequeño, ángulo que tiene. Pero aquí en esta zona tenemos muy poca armadura, 153 prácticamente cualquier tanque puede penetrarlo. Pero en esta zona se vuelve de casi 400 por lo general. También tenemos en esta parte lo que son los cachetes de la torreta. Que viéndolo de forma frontal, tenemos 250 a 300 milímetros dependiendo de exactamente desde donde lo veas. Aquí tenemos 300 milímetros y 300 milímetros. Entonces aunque no llega a ser algo extremadamente alto, también podemos ver que puedes penetrarlo sobre todo con munición premium. Sobre todo en esta zona de aquí abajo porque aquí al tener ese ángulo hacia arriba empieza a subir la armadura. En líneas generales eso es lo que es la torreta. Aquí tenemos también este como puerto de visión que puede ser penetrado relativamente fácil con 269 milímetros. Pero también es un punto realmente bajo. Como pueden ver aquí el ángulo es tan, 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 tan exagerado que llegaría a 5500 milímetros de armadura. Tenemos aquí que la placa frontal de arriba tiene solo 289 milímetros. Lo cual es suficiente para rebotar bastantes tiros. Pero en destructores de tanque van a poder penetrar sin problemas. Y la munición premium por lo general va a penetrar sin problemas. Y en nuestro glasis inferior tenemos solo 118 milímetros. Si estamos viendo de forma frontal a un enemigo. Entonces claramente este es nuestro punto débil. Pero ahora vamos a pasar, digamos, a... ¿Qué pasaría si estamos usando los 7 grados de depresión para ver a nuestro enemigo? Como pueden ver aquí nuestra armadura sube a 400, 900. Nuestros puntos débiles de la, digamos, de la escotilla siguen 100, siguen estando ahí con 150. Pero sin duda son un punto bastante pequeño y prácticamente eso sería todo. Nuestra, nuestro chasis frontal sube a 377, a 75. Y estos, digamos que estos pequeños cachetes siguen siendo un punto relativamente débil con 310, 311. Pero solo para munición premium y para algunos destructores de tanque con muchísimo, muchísimo daño por así decirlo. Entonces realmente si utilizamos la depresión de este tanque vamos a poder tener mucho mejor, muchos mejores resultados. Y si estamos haciendo algo así como un sidescrape, aquí podemos ver que nuestra armadura, tenemos aquí un punto relativamente débil. 318 no sería débil. Si estamos usando el sidescrape sin realmente utilizar la depresión de la armadura, vamos a ver que aquí tenemos 700 que es prácticamente imposible de penetrar. Y 315, este sería como un punto débil. Y obviamente esta pequeña fracción de los cachetes de la torreta en estos puntos exactos al lado del mantelete. Pero son puntos realmente pequeños y difíciles de disparar. Y 277 milímetros siguen siendo bastante buenos como pueden ver. En realidad llega a 260. Y aquí tenemos en las orugas que llega en estos puntos. Si logras atravesar las orugas sin pegarle a nada serían 340 milímetros que sigue siendo muy alto en los laterales. Si le pegas a las orugas subiría a 400, 361, etc. Entonces sin duda es un muy buen tanque en el cual puedes usar un sidescrape. Sobre todo porque tiene la torreta montada atrás. Entonces podrías esconder esto y aún así lo dejarías con... Si se logra enseñar lo dejarías con 300 milímetros. Un punto relativamente débil es si te están viendo desde arriba nuestro... Digamos que en donde está el motor se vuelve un punto relativamente débil. Y también nuestra placa frontal. Y por supuesto a esta zona con 300. Y sobre todo la parte superior de la torreta. El techo de la torreta se vuelve un punto muy muy débil. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y si estamos haciendo un sidescrape utilizando la depresión del arma. Como pueden ver aquí se vuelve mucho más exagerado todo lo que les digo. Tenemos aquí 300, 300, 300. En fin. Mantenemos ese como digamos alto estándar. No es la armadura más gruesa pero es sin duda una de las armaduras más difíciles de penetrar. Porque son puntos débiles pero muy pequeños. Y en líneas generales eso va a ser lo que nos va a hacer fuertes en este tanque. Ahora vamos a pasar a lo que viene siendo la repetición. Ok empezando nuestra repetición señoras y señores. Este fue el último juego de uno de mis directos. Así que si no se han metido a los directos. Este fue un juego muy emocionante para mí. Y vamos a ver cómo funciona este tanque en un mapa tan abierto como es Death Rail. Y vamos a simplemente utilizar la depresión del arma. Vamos a utilizar ese buen rango de visión que tiene para un tanque pesado. Como pueden ver la movilidad aunque tenemos 34 kilómetros por hora los alcanzamos de forma muy rápida. Vamos a poder subir estas colinas prácticamente a 30 kilómetros por hora sin ningún problema. En líneas generales también pueden ver lo rápido que gira para ser un tanque pesado. Vamos a meternos en esta zona. Vamos a usar nuestra arma que es extremadamente confiable para disparar en movimiento a ese E5 justo en el cachete. Y vamos a empezar a dispararle a ese 183. Como pueden ver para apuntar el arma toma muy muy poco tiempo. Vamos a enseñar prácticamente la parte superior de la torreta. Aquí como les digo aunque es un arma confiable puede que falle tiros a muy largas distancias. Pero simplemente hay que seguir intentando, intentando. Seguramente ese tiro le pegó en el mantaleta al 183. Pero vamos a seguir prácticamente disparándole al 183. Aquí fallamos un tiro. Creo que le pegué a una piedra o algo que esté por ahí. Voy a seguir disparándole al 183. Y podemos ver realmente la cadencia de tiro que tiene esta arma. Es muy muy cómodo tener esta cadencia de tiro. Esta precisión en un arma para un tanque pesado. Aquí yo me doy cuenta de que nos está flanqueando el 30B. Y como pueden ver disparo prácticamente le pega en el cachete al 30B. Y voy a estar en una posición fuerte. Otra vez utilizando mi fuerte torreta. Angulando mi chasis. Y completamente en movimiento. Podemos dispararle justo a la rueda del conductor de ese VK. Vamos a subir. Estamos intentando buscar algo con el Hesh. Pero obviamente el VK tiene más de 120 milímetros de protección en prácticamente todo el tanque. Y vamos a usar estos 7 milímetros, 7 grados perdón, de depresión para más o menos castigar al VK. Sin duda, aunque no es tan alto, puede funcionar. Yo aquí lo que estoy intentando es no subir más porque puedo recibir un tiro. Pero ya perdimos a tres tanques. Esto está, pues no va muy bien. Solo he hecho 2000 de daño. No he logrado rebotar. En líneas generales no ha sido un juego que ha sido muy bueno para nosotros. Como pueden ver aquí entro angulado completamente. Vamos a utilizar la adrenalina. Y aquí voy a hacer una jugada muy inteligente que es presionar al 30B para que salga. Y el Fosh va a tener tiros en él. Y si me presiona ahora él para escapar del Fosh va a terminar destruido. Y solo tengo que esperar a que el Fosh recargue. Simplemente manteniendo al 30B de ese lado de la casa. Para que no pueda cubrirse. El Fosh acaba con él. Y vamos a seguir combatiendo ahora. El verdadero problema es que aquí vamos 5 contra 3. Por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos. Vamos a intentar dispararle al E5. Tristemente alcanza a quitarse. Pero en el proceso de intentar dispararme es perdido. Pierdo a Esco, mi compañero. Vamos a usar el Hesh contra el Waffle. Para sin duda hacerle muy buen daño. Y en líneas generales en este momento yo empecé a entrar un poco en pánico. Pero vamos a usar la excelente arma. Como pueden ver. Para acabar con el Waffle. Hacer esto un 3 contra 2. Y aunque vamos recuperándonos. Sin duda no puedo salir por el simple hecho de que hay un 183 del otro lado. Vamos a dispararla al IS-7. Y ya vamos en 4200 de daño simplemente por la buena cadencia de tiro. El IS-7 va a ser un sidescrape en reversa. Ahora voy a disparar simplemente una explosiva para hacerle un poco de daño. Estoy esperando a que el Fosh haga algo. A que el Fosh tal vez presione un poco al IS-7. Pero realmente no recibo mucho apoyo. Aquí simplemente disparo prácticamente sin ver. Estaba esperando tal vez que no me penetrara el IS-7. Y realmente en este momento no puedo ayudar al Fosh. El IS-7 otra vez utilizando el ángulo de la armadura para absorber tiros con nuestras orugas. Vamos a usar el Hesh en la lateral de ese tanque para dañarlo de forma importante. El IS-7 usando un reverse sidescrape o un sidescrape de reversa para combatir contra mí. Como pueden ver pude penetrar su parte de atrás. Es una maniobra que realmente debe ser utilizada como último recurso. Y aquí vamos a usar lo que es un sidescrape con este tanque. Como les dije es una de las grandes facultades que tiene este tanque. Pero ya nos encontramos en un 3 contra 1 desde hace un poco de tiempo. Vamos en más de 5000 de daño. Y simplemente lo que no puedo hacer es permitirme recibir un tiro por parte del 183. Estoy intentando buscarlo pero no logro encontrarlo. Me estoy imaginando que puede estar de ese lado. Voy a disparar al IS-7 con munición premium justo entre las torretas. Vamos a rebotar al 183. Vamos a rebotar al 708. Aquí voy a tomar la decisión de ir por el 183. Y voy a utilizar digamos el buen movimiento de mis orugas para entrar de reversa. Y en este momento el 704 enemigo me dispara. Está él a un tiro. Por muy buen daño por minuto logramos eliminarlo. Tuve un poco de suerte ahí porque mi primer tiro hizo 405. Y tenía que hacer 403 con ese tiro. Ahí tomé la decisión. Tomé una decisión equivocada. Ahí debí de haber golpeado contra el 704 para bajar la vida un poco más. Tuve suerte para conseguir ese error. Digamos esos dos números. Y acabar con el 704. Y lograr un Kolobanov con 1751 de experiencia. 6,615 de daño. Como pueden ver tuvimos también 3 enemigos detectados. 1,600 de asistencia. Y aunque recibimos 9 tiros pudimos rebotar 4. Y creo que hubo uno de ellos que me pegó en las orugas pero no me hizo daño. Aunque podría estar equivocado. Entonces recibimos solo 5 tiros. Y en líneas generales disparamos 27 veces por la excelente cadencia. Y logramos realmente salvar ese juego al final. Como pueden ver aunque mi equipo no logró hacer mucho. Pude simplemente sacar ese 6,600 de daño con 4 muertes. La experiencia es extremadamente alta. Un Kolobanov. Sin duda un excelente juego. Un excelente resultado para el 2-15B. Se ha vuelto mi tanque pesado favorito. En todo el juego es un tanque extremadamente divertido de jugar. Pero también es un tanque extremadamente poderoso. Si sabes angularlo. Como pueden ver rebotamos muchísimo daño. Y justo los tiros que necesitábamos rebotar los rebotamos. Espero les haya gustado este video sobre el 2-15B. Espero les haya gustado este formato. Sé que va a ser un poco más largo. Pero también les voy a poder dar mucha más información. No solo sobre el tanque sino como combatirlo. Sin más por el momento yo me retiro. Recuerden comentar abajo que opinan del nuevo formato. Si quieren darle like al video ayuda mucho. También si quieren darle dislike. Si no les gustó el nuevo formato. También háganlo. Porque al fin y al cabo toda la retroalimentación es buena. Y nos veremos en la próxima.